muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo y os traigo información para que sepáis que tenéis estos tres juegos que estáis viendo aquí en pantalla gratuitos en nuestra tienda de epic game store como ya sabéis para descargarlos simplemente tenéis que registrarlos a la página de epic game store con vuestro correo y vuestra contraseña y todos los jueves por la tarde os van a poner un par de títulos para que os descarguéis gratis vale en este caso como veis tenemos tres juegos estos tres son los que están gratis ahora y el próximo jueves el día 7 de julio al 14 de julio estarán disponibles como mínimo estos dos o a lo mejor meten algún juego sorpresa porque esta semana ponía que iban a salir solo este de aquí el gm force este y el hidratus este pero ayer al ir a entrar aquí a epic vimos que no eran estos dos sino que eran tres juegos nos han metido este de hood out loud and legends también gratis esta semana así que nada dicho de esto vamos a ir echando un vistazo uno a uno para que veáis de qué va cada juego vale este ponía que costaba 15 con 99 euros vale lo vamos a obtener gratis dando aquí vamos a ver el trailer un poquito para que veáis si os va a gustar o no os va a gustar este título y pone es un rpg de fantasía único y abierto en un terreno alienígena usa la fuerza o el ingenio para cambiar el mundo y si sírvete de un ejército de monstruos mutantes personalizados cientos de habilidades tesoros facciones y creaciones esta historia épica ofrece una libertad y una capacidad para volverla a jugar sin parangón vale gráficamente estamos viendo no es gran cosa pero bueno a la gente que le guste este género este tipo de juegos pues bueno tiene un jueguecito de valía 16 euros gratis vale le vamos a dar aquí donde pone obtener nos carga la página de esta y aquí donde pone introduce un nombre de creador si vais a hacer alguna compra aquí en epic en esto o en la tienda de fortnite si vais a contar el pase de batalla yo fornite alguna skin algún gesto alguna cosa os estaría agradecido que pusierais este código que estoy poniendo aquí team guión alto e rdp vale al hacer esto vale lo vamos a poner al hacer esto estaréis apoyando con una pequeña cantidad económica a nuestro canal vale un tanto por ciento un pequeño por ciento de la nuestra compra en vez de a epic nos vendría a nosotros por poner nuestro código vale ya le hemos dado a este vamos a volver aquí a tienda y vamos con el siguiente título este es just este parece que es el mejor juego de los tres este igual valía 19 con 99 gritos 20 palitos que no va a salir gratis este gráficamente está bastante bien y ya está viendo el trailer y se supera a las bandas rivales en un mundo medieval y violento intensos asaltos multijugador jcj no sé qué bueno vamos a decir eso muévete con sigilo y roba tesoros sin que te vean o subllaga al resto de un combate brutal y descarnado sólo los mejores escaparán con una fortuna fruto de su esfuerzo bueno este como estáis viendo gráficamente está bastante bien recuerda así como los assassin's creed más o menos pero no sólo habrá que jugarlo tiene bastante buena pinta hemos dicho valía 20 litros lo mismo le damos aquí donde pone obtener lo mismo alguien introduce el nombre de un creador como os he dicho así con todo con mayúsculas team sean guión alto que rdp en estado no cuesta dinero vale pues esto no vale para nada simplemente para que lo veáis por si hacéis alguna compra de algún dlc algún juego a través de epic vale que cueste dinero entonces si nos estaréis apoyando con una pequeña cantidad económica pero bueno esto es gratis así que no nos va a generar nada vale ya lo tendríamos añadido a nuestra biblioteca y listo para instalar cuando nosotros esperamos este juego vamos con el siguiente y último juego de esta semana que es este de aquí se llama iratus love lord of the death nos han metido más o menos el mismo género mismo cosas y tipo de mazmorras y pegando hachazos y espalazos este valía mira más caro que los anteriores te valía 29 99 30 euros lo mismo lo vamos a conseguir gratis y dice iratus love of the death es un rpc táctico de exploración de mazmorras por turnos ambientado en un universo de fantasía oscura lidera a un ejército de no muertos para ayudar a un micro mente furioso a alcanzar el mundo de la superficie y acabar con el reino de los mortales este valía 30 pavetes 29 con 99 y lo mismo lo vamos a conseguir gratis esto es uno de estos de por turnos no parece bueno eso es mi género estos títulos el único así que me llama un poco más la atención es el del medio el anterior que hemos visto el husk es el que parece una fácil clic así que me ha dicho esto lo mismo el mismo proceso le damos aquí donde pone obtener nos pone cargando el pedido lo mismo introduce el código del creador o lo vuelvo a poner por si no lo habéis visto bien team guión alto rdp le damos a alguien realizar pedido acepto se nos han enviado el recibo por correo electrónico y ya tendríamos el juego este añadido a nuestra biblioteca para instalarlo y poderlo disfrutar y jugar cuando nosotros queramos así que nada dicho de esto si os ha gustado la información ya sabéis podéis suscribiros darle un like y compartir este vídeo para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós no